guanatosfm.net Estás en guanatosfm.net Contenua con nosotros Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¡Gracias! ¿Cómo están? Buenas tardes, con el gusto de estar nuevamente en este espacio de Guanatos FM y transmitiendo TV Subversión. Bueno, estamos con el compañero Miguel, tiene medio sudoroso, yo que venía corriendo en el ejercicio de su trabajo. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema que debe de llamar a la atención de todos los servidores públicos porque, como todos ustedes saben, el Instituto de Pensiones del Estado ha estado bajo presión de un saqueo sistemático, un saqueo, si se me permite la expresión, un saqueo institucionalizado, es decir, se diseñó desde el principio un modelo de ley de pensiones del Estado que permitiera saquear los fondos de los trabajadores sin rendir cuentas, muy laxo el control de los fondos, bueno, tenemos lo que tenemos. Pero también, bueno, vamos a hablar un poco de cómo seguimos en el asunto de los compañeros bomberos que incluso tuvieron juegos deportivos en el centro histórico, por ahí vi una cancha de fútbol, no hacía policías y bomberos, creo que estaban ustedes ahí jugando como corporación, no sé, me parece bueno, pero me parecería mejor si tuvieran ya resuelto el tema del equipo y el tema de la herramienta y el tema de sus condiciones de trabajo que todo abona, pues, a tener mejores ambientes laborales. Miguel, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, un saludo a todo nuestro amable auditorio y antes que nada, pues, sorprendido, licenciado, por esta decisión que tomaron el pueblo argentino, la verdad que no me cabe en la mente todavía, este, no logro, Ailar, ¿cómo se dio esta situación con este personaje tan controvertido que haciendo campaña con una motosierra, este, aludiendo que iban a hacer recortes del presupuesto tan elevado que tienen allá? Pero sobre todo esto, este tema de la privatización, pretendiendo privatizar hasta el Ministerio de Educación y la Salud, y bueno, sí, sí, es una situación, pero ahora sí que un llamado aquí a, pues, en nuestro Jalisco para que tomen conciencia como un ejercicio social, ¿no? Si eso es lo que quieren gobiernos que sigan privatizando, estos gobiernos también tan nefastos que se han dado la tarea de seguir saqueando y principalmente el fondo de pensiones del Estado. Digo, arrancaste ese mismo asunto con los argentinos, que bueno, ahora sí tenemos de que, digo, en el buen sentido, como fraternos hermanos de lucha latinoamericana, de que burlamos un poco de los argentinos en virtud de que en el fútbol nos pueden apabollar, pero en el asunto político, sí, la verdad es que su pueblo tiene un problema, yo creo que de falta de madurez política, pero aquí yo creo que la responsabilidad es precisamente del peronismo, de que durante todos estos años no lograron resolver el problema de la clase trabajadora, no lograron resolver el problema de su población, no lograron resolver las grandes contradicciones y sobre todo el último gobierno de Fernández, de que no, fue muy tibio, si es de izquierda, pues te vas a la izquierda, te vas a la izquierda, pero no, muy tibio en algunas cosas y bueno, los resultados están ahí, muchos de los que votaron por primera vez, los jóvenes, evidentemente sin una formación política, pues los sedujo, los sedujo precisamente este discurso que rompe las reglas, este discurso que confronta, que tiene mi ley y que tiene que ver con, yo creo, y lo considero así, un nuevo fascismo, un fascismo que, por el contrario del fascismo, que se conoció con Mussolini, que le daba todo el poder al Estado y el Estado controlaba todo, este es un fascismo de mercado, porque lo que plantea es disolver el Estado, disolver los servicios públicos y dejar que los poderes fácticos del mercado controlen la vida de la sociedad, sin contrapesos, sino la ley de la selva, ¿no? Absurdo estos planteamientos de que incluso se pueda ya permitir que cualquier persona pueda vender órganos, ¿no? Entonces estaríamos en una situación muy complicada para la humanidad, si se empiezan a empujar este tipo de mesianismos de derecha y sobre todo, bueno, yo considero que los resultados están a la vista, porque ya hubo una persona como él en años pasados en Argentina, Carlos Andrés Pérez, que entregó todos los recursos públicos, entregó todas las dependencias públicas y bueno, los hundió, pero no aprendemos, los pueblos no aprendemos, y a veces creemos que las redes sociales están igual de desarrolladas en un país que en otro, aquí sí, benditas redes sociales que evitan precisamente que los oligarcas, que los que controlan el gran capital, marquen la narrativa al pueblo, porque la condición es esa, quien controla la narrativa puede contar la historia y hacer al villano héroe y al héroe villano, ¿no? Y ahí lo tenemos, pues tenemos en Argentina que hoy han entronizado a un títeres sin cortapisas del capital y que sus referentes dicen son Estados Unidos y Israel, me parece entonces que ya está dando una pauta de cómo van a polarizar el sur. Nosotros afortunadamente los mexicanos, bueno, nos cosemos en otro lado, en otra olla, ya vamos avanzando, ya superamos este asunto, pero también es un llamado muy claro a Morena, porque si llegó mi ley es porque qué tan desesperada estaba la gente por no, porque no le resolvieron sus problemas, qué tan frustrados estaban y qué tan incapaces fue el oficialismo de Argentina para plantear un proyecto que pudiera generar expectativa en todos los ciudadanos, no lo hubo. Y sí, hoy empieza ya a haber las repercusiones con las alzas de precios, pero sí es importante que que si los gobiernos emanados de Morena no son congruentes para hacer, tenemos el riesgo de que también la población les dé la espalda tarde o temprano, si es importante, pues y ojalá si se mantengan y los nuevos representantes de Morena que van a ir al Congreso de la Unión o a las diputaciones locales, a las presidencias municipales, sean congruentes, no sea solamente la entrega de espacios que se va a dar entre los partidos, pues entre los grupos de poder, sino que realmente permitan que liderazgos que vienen desde abajo que son congruentes y que sobre todo pues le entienden al asunto de construir un proyecto de nación distinto, lleguen y no sea nada más el que tenga más recursos o el que tenga mayores contactos y que sea pues parte de un grupo de poder nada más. Y sobre todo también que nosotros tenemos pues ahora sí que afortunadamente este gobierno que es de los gobiernos más centrados, más este, que han sido más exitosos y sobre todo más congruentes de la izquierda. Yo creo que se podría decir a lo mejor Chile, no sé, pero, pero México... Pues todavía no tiene y no tiene la madurez el presidente chileno, pues incluso el asunto de su nueva constitución lo perdieron, fue un asunto pues muy lamentable que no lo pudieron construir, por eso digo se tiene que aprender de todo este asunto y aquí afortunadamente el pueblo mexicano la sociedad mexicana está politizada y eso es la ganancia. Pero bueno, volvemos al punto local, volvemos aquí a Guadalajara, volvamos al tema de los compañeros bomberos, ¿qué pasa con el equipo? Hemos estado escuchando y hemos sabido de reportes respecto a que las motobombas no funcionan, que el equipo, el equipo del ayuntamiento no se le está dando el mantenimiento, aquí me surgen dos dudas, la primera es si este equipo no es subarrendado, entonces, ese sí es del ayuntamiento de esas motobombas o es subarrendado. Todo el equipo de nueva adquisición con el que cuenta Bomberos Guadalajara es subarrendado. ¿Este equipo que no tiene mantenimiento de subarrendado? Así es, aquí lo que nos... Ah, caray, entonces, perdón, ¿dónde está el sustento del arrendamiento? Que era precisamente que el mantenimiento iba a estar al 100. esa era una de las ideas que tuvieron ahora sí que los titulares y principalmente, pues, tanto los alcaldes porque pensaron que de esa manera iban a mejorarse los servicios, ¿no? Pero vemos el caso, pues, por ejemplo, en guardias pasadas que las motobombas tuvieron que quedar fuera de servicio por falta de combustible, sobre todo. Les otorgan ahí una, lo que mencionamos en programas pasados que les dan un crédito muy limitado y el mismo no es suficiente, pues, para que se cubran los servicios con todas las garantías posibles, ¿no? Entonces, aquí hay un asunto que no me queda muy claro, es decir, estamos subarrendando un equipo a una empresa que se comprometió a darle mantenimiento al 100, no se le está dando y eso está poniendo en riesgo el servicio y la respuesta de los muebles a la ciudadanía. Además del mantenimiento, porque se han dado casos de que esas unidades, la empresa que está prestando ese servicio no está cubriendo los mantenimientos de manera eficiente tienen que derivarse al taller patria que es uno de los que todavía ahora sí que han sobrevivido aquí en el ayuntamiento de Guadalajara y casi cubre a todas las dependencias, ¿no? Pero no solamente ese es lo grave de esto que no se quieren hacer responsables y buscan cualquier pretexto como toda empresa con los seguros para no hacer ahora sí que deslindarse de esa obligación, ¿no? Pero también el problema grave que tenemos es ese tema del combustible, no tenemos combustible y nos preguntamos pues ¿dónde está todo el todo este dinero de la recaudación? ¿Habrá un huachicoleo ahí o qué? No sabemos. Pero bueno, vamos dándole la bienvenida al compañero ¿cómo estás? Llegando. Llegando y una disculpa. No te preocupes, sabemos cómo es este asunto, qué bueno que llegaste porque sí es importante el tema que se va a tocar hoy. le vamos a dar una retrospectiva de cómo inicia pues este asunto de pensiones del Estado y el asunto de los grandes fideicomisos pero también la información que tú traes que podemos decir unas pequeñas sangrías que se le hacen al fondo pero de manera constante y perpetua y bueno ya cala, ¿no? A lo mejor lo ve uno en lo individual y no es tan tan gravoso pero ya ha sumado todo, todas esas pequeñas anomalías. Pero bueno, terminemos Miguel, ¿cómo está entonces este servicio? Me decían entonces que incluso hay riesgo de que el equipo se dañe. Sí, pues han tenido que dejar fuera de servicio, este fue el caso de la unidad 74-77 que la acaban de entregar a base 4 que es donde estamos nosotros ahí ubicados y tienen que dejarla ahora sí que fuera de servicio para que no se, por falta de combustible pues se dañe alguna de las, no sé, la bomba del combustible o algún otro de los sensores que tiene, pero no es posible que tengan que dejar fuera de servicio una unidad vital para los servicios de emergencia y para el control y combate de incendios como es esta motobomba por falta de combustible, o sea, eso es de verdad que es increíble que presidencia, no digamos los titulares, el coordinador Sergio, el coordinador Arturo, Arturo que han hecho caso omiso y de verdad que yo no sé si les, que les da miedo solicitar combustible, hablar, o sea, tenemos un coordinador intermunicipal, un coordinador en cada dependencia, Zapopan y Guadalajara y de ahí tres coordinadores que de verdad si juntamos a todos no se resuelve ni un solo problema y eso es lo grave de esto. Bueno, yo les propondría que cantáramos un villancico los bomberos en el centro y boteáramos pidiendo apoyo de la ciudadanía para garantizarles el servicio, ponte de acuerdo con los compañeros si pudiéramos hacer esa acción, ok, no tienen lana, bueno, pues vamos a pedirle a la ciudadanía para garantizarles el servicio y que le den cuenta entonces a la ciudadanía por qué no hay este dinero, por qué no hay combustible suficiente para resolver las urgencias, ok, pues ahí tenemos este asunto de los compañeros y se da pues yo creo que al final de todas las administraciones casi en todos los servicios pues empiezan a restringir todo, incluso empieza a haber despidos y apretones aquí y allá y bueno, arrancan las campañas con una fuerza inusitada y se están jugando ya ahí las cartas, las propuestas, en fin, ya veremos qué nos depara el futuro, no sabemos si para bien o para mal porque pues a veces los mismos personajes que están en un lado luego aparecen en otro lado y los que representaban antes ya no saben si lo siguen representando o no y es importante pues porque el tema del Ipejal abarca tres sexenios arranca con Emilio González Márquez y arranca precisamente cuando modifican la ley de pensiones del Estado para poder saquear los fondos por eso planteo que el Ipejal ha sido un diseño de quebranto sistemático pensado precisamente para que los fondos de los trabajadores se puedan manipular empiezan con la modificación de la ley es decir, ya sabían que tenían que modificar la ley para poder darle sustento a los fideicomisos intervinieron por los que intervinieron los representantes del PRI los representantes del PAN no me acuerdo si había del PRD no creo que sí que fueron los únicos que se opusieron pero también las federaciones tanto la sección 47 como Juan Pelayo Rolás todos abonaron precisamente empujando para que esta ley que fue el sustento legal del saqueo quedara firmes recuerdo que los diputados de alguna manera señalaban que estaban sorprendidos de que era la primera vez que veía que trabajadores estaban apoyando una ley que los iba a saquear porque no lo sabían a mí me tocó hablar con algunos maestros ahí en la Plaza Liberación cuando estaban apoyando esta nueva ley cuando se les planteó ellos pensaban que iban en contra de la ley no, ustedes vienen a apoyar la ley no, incluso me tocó ahí platicar y le mando saludos donde quiera que esté al compañero a John Sester a John sí, Paco A John no sé mejor si es Sester o no que estaba ahí apoyando a los que estaban modificando la ley de pensiones del estado estaba empujando a los maestros para que apoyaran esa modificación incluso nos confrontamos y decía Paco no se vale tú sabes que esta ley va a perjudicar a los servidores públicos tú sabes que le están entregando el poder al gobierno el que sea el turno pero bueno pues uno que podía hacer ya estaban las monedas echadas yo creo que él ya tenía un acuerdo armado con Emilio González Márquez para precisamente empujar este asunto de Chalacatepec y empiezan porque la ley de pensiones del estado se modificó el 27 de noviembre del 2009 si no mal me equivoco pero para diciembre para el 10 de diciembre ya habían transferido los 1200 millones de pesos del fondo de los trabajadores a cuentas particulares y la garantía la garantía era precisamente los planos o escrituras de propiedad privada en un polígono que es ejidal y que el gobierno sabía que era ejidal y que sabía pues que había un litigio que hay una confrontación entre los ejidatarios y los que quieren despojarlos de sus tierras y que los juicios pues están evidentemente en todos los tribunales y no obstante saber esto se meten invierten y le entregan prácticamente el control de esos 1200 millones a este grupo de empresarios Razalán una empresa transnacional que tiene además este un historial en Estados Unidos del mismo modus operandus es decir se apoderan de los fondos de los trabajadores que son más vulnerables menos defendibles pues se apoderan de ellos y los manejan de manera discrecional nada más que en Estados Unidos parece ser que si los metieron a la cárcel a sus directivos y aquí bueno aquí estamos esperando todavía que la cuarta transformación se aboque a este asunto vamos a pasar un video vamos a pedir al ingeniero que pase el primer video que tenemos sobre Chalacatepec en donde las fuerzas del orden este tomaron una asamblea ejidal y solamente permitieron que votaran quienes estaban a favor del despojo y quienes estaban a favor de que los ejidatarios entregaran sus tierras y como evitaron pues precisamente que los que estaban en oposición no entraran a votar y además en contra de toda lógica porque de 400 ejidatarios ellos castigaron al 80% y solamente 50 ejidatarios estuvieron de acuerdo en entregarle las tierras a Razalán y reconocer todo eso como pequeña propiedad vamos a ver el video ingeniero este domingo se llevó a cabo la asamblea del ejido de José María Morelos en el municipio de Tomatlán Jalisco donde se elegiría las nuevas autoridades del comisariado sin embargo la policía que conforma la fuerza única regional impidió ingresar a la casa ejidal a todos los ejidatarios que se oponen a los proyectos ecoturísticos del nuevo Cancún en las playas de Chalacatepec aunque había un acuerdo pactado con el propio secretario general de gobierno Roberto López Clara para que toda la comunidad pudiera elegir a sus nuevos representantes en la casa ejidal ubicada a dos cuadras de la plaza principal de Tomatlán llegaron seis patrullas con 18 policías armados que impidieron ingresar a los disidentes y a sus abogados esto fue lo que pasó aquí hay una lista se puede ir atacando de uno por uno si está en la lista adelante con mucho gusto es un asunto fluido no nos iban a bloquear nuestros derechos escuchen todos tienen derecho a entrar la diferencia adentro les van a decir bien esta lista puede estar ellos tienen derecho a vos no a vos por favor le estoy pidiendo si le habla al presidente a nuestra casa y no necesitamos que se tome nota de que no nos dejaron entrar nos están violentando su derecho ustedes me lo están violentando ojo ellos tienen derecho a entrar a la casa ejidal y entonces por favor le hagan a representante a la propiedad de alguien se indique si usted me espera adelante la camioneta con mucho gusto bueno tomen video por favor de lo que está sucediendo la violación es de ustedes nos están prohibiendo entrar a nuestra casa lo que parecía una fiesta de civilidad y democracia acabó en bronca y divisiones entre los pobladores del municipio de Tomatlán en punto de las 11 de la mañana del domingo 23 de agosto seis camionetas con policías armados tomaron posesión de los ingresos de la casa ejidal que se ubica a 380 kilómetros de Guadalajara y a 7 kilómetros de las playas de Chalacatepec esto fue lo que pasó cuando arribaron las cámaras de Canal 44 al lugar estamos hoy domingo aquí en el municipio de Tomatlán donde se está llevando a cabo una asamblea del ejido de José María Morelos de Tomatlán donde se deciden las tierras que posiblemente podrían ser el nuevo Cancún en Chalacatepec estamos aquí con el señor Ricardo Rafael Pérez Burgos que es el abogado de los ejidatarios para que nos platique un poco qué es lo que pasó esta mañana bueno miren está convocado un acta de asamblea para llevar a cabo la elección de unas nuevas autoridades sin embargo el grupo de ejidatarios que ven aquí presentes son parte del ejido y de una manera muy muy irregular se les ha prohibido el acceso para poder ejercer el derecho que tienen para participar en la decisión del acta de asamblea es una situación totalmente violatoria de sus garantías individuales desgraciadamente la policía no les permitió accesar nosotros lo que invocamos es que nos dieran garantías a todos los ejidatarios quienes tienen derecho a accesar a su casa y que prácticamente les están prohibiendo el acceso a la misma es el propio abogado Rafael Pérez Burgos quien señala la importancia de esta asamblea porque más allá de elegir el comisariado lo que está en juego son 11 mil hectáreas de selva y bosque y 12 kilómetros de playa codiciada la importancia de esta asamblea es que es la decisión de la mesa directiva la mesa directiva es la que entonces va a tomar las decisiones los compromisos que tiene elegido elegido es un elegido muy importante estratégicamente para el desarrollo de Jalisco del país estamos hablando de un elegido que tiene 12 mil 400 hectáreas con 12 kilómetros de playa con una zona extraordinaria para el desarrollo ecoturístico los ejidatarios que se oponen a la venta de sus tierras para que se desarrollen ahí empresas del sector turístico señalaron que se sintieron engañados por las autoridades el martes pasado hubo una reunión en Guadalajara con la presencia de autoridades federales y donde participó el propio secretario general de gobierno Roberto López Lara ahí se dijo que la policía estatal solo vigilaría la elección al final esto nunca ocurrió ya tienen en poder 1200 hectáreas en el Chalacatepec del nuevo Cancún que se anuncia más 136 de una aeropista que también ya está casi construida pero de allí todavía nos quieren quitar más 3000 hectáreas sin pago ninguno cuando tenemos certificados de resolución presidencial ejecutada en el 1960 y pues es el gobierno del estado el que tenemos encima cuando llegaron las cámaras de canal 44 a Tomatlán fueron los propios policías quienes recomendaron que se apagaran las cámaras y que no se grabara lo que pasaba al interior de la casa ejidal en las ventanas se pusieron mesas y en las puertas lonas para impedir la visibilidad de lo que adentro ocurría obviamente se impidió el paso y se negaron las entrevistas con las nuevas autoridades así como los representantes de la reforma agraria que convalidaron esta decisión irregular el caso se vuelve relevante porque las playas de Chalacatepec siguen en disputa aunque el proyecto del nuevo Cancún sigue entrampado económicamente mientras los corporativos se ponen de acuerdo con los montos de inversión en Tomatlán el pueblo está dividido y algunos esperan lo peor que las muertes y las agresiones terminen por descomponer la convivencia que se rompió cuando alguien vio negocio al invadir las playas vírgenes de Jalisco escuchamos nosotros estamos en México agarrados allá no nos vamos a dejar así nos maten al que sea nos encarcelen pero no vamos a dejar que nos trillen el día de mañana hablaremos precisamente de esto en Tomatlán la comunidad está dividida por el mejor postor los precios que se quieren pagar por un metro cuadrado equivalen al pasaje de un camión en Guadalajara así es de 4 a 7 pesos el metro cuadrado de selva es lo que cuesta en el municipio de Tomatlán para desarrollar el nuevo Cancún para señal informativa Rubén Freire en cámara y Omar García en el micrófono enviados especiales el primer problema o más bien cómo empezó el contexto de este asunto o cómo se fue complicando porque esto ya no era Emilio González sino era Jorge Aristóteles Sandoval y bueno queda claro el nombre de quien intervino directamente para imponer al comisariado de Gidal Roberto López Larios que era el secretario general de gobierno y que bueno este a todas luces ilegal se ve que están los policías tomando la casa de Gidal con fusil en mano armas largas y diciendo tú entras y tú no entras o sea cómo puede tener validez esta asamblea ya se impugnó y ya se cayó la asamblea no se le reconoció el gran problema fue que o es que todavía no hay capacidad para convocar una nueva elección y entonces los pillos siguen operando a favor de la empresa los mismos títeres de siempre y hoy surge precisamente esta pregunta de los viejos y nuevos actores es decir está Claudia Delgadillo de candidata y hay quienes dicen que incluso va a aparecer Roberto López Larios en este asunto y lo que representa pues si nosotros estamos intranquilos porque no sabemos si alegrarnos porque evidentemente le apostamos a la cuarta transformación pero no veo no veo claro no sé si ustedes si ven claro este asunto pero ahí están ahí están los datos ahí lo están viendo precisamente cómo fue la fuerza pública la que impuso a un representante ejidal para que les entregara las tierras a las empresas transnacionales y estas tierras que fueron entregadas que siguen siendo ejidales porque si no fueran ejidales no estarían haciendo estas acciones de tomar las elecciones ejidales si fueran pequeña propiedad como ellos dicen no habría estas cosas y ese es el sustento de la inversión de pensiones del estado al final del día también lo acaba de declarar el delegado de la procuraduría agraria César Yañez si no me equivoco de que no hay discusión las 1200 hectáreas que se están planteando como polígono de Chalacatepec son ejidales entonces aquí hay un fraude maquinado precisamente desde las altas esferas para aparentar actos jurídicos que no existen que no son siguen siendo tierras ejidales si se pueden desincorporar si claro se pueden desincorporar siguiendo un debido proceso que no lo han hecho no han hecho ese debido proceso por lo tanto los delitos ahí están las irregularidades ahí están y el riesgo de que nuestro fondo se hunda ahí está esto es un ejemplo de lo que sucede pues con las grandes inversiones con este fideicomiso sobre todo de Chalacatepec que lo tenemos muy bien documentado igual que el de Santa Cruz de la Soledad que en una situación similar ya traemos también las imágenes también la fuerza pública tomó la casa ejidal para imponer a un comisariado ejidal y fue el mismo secretario general de gobierno Roberto López Larios quien intervino en estas acciones entonces ¿cuál cambio puede haber así? ¿no? la cuarta transformación y si sigue representando estos intereses yo creo que es importante que la candidata Claudia Delgadillo se entiende y haga una aclaración puntual y un compromiso de salvar pensiones del Estado porque ella sabe lo que ocurrió en pensiones del Estado estuvo muy cerca de este proceso fue diputada dentro del Congreso del Estado y defendió precisamente el tema de las modificaciones a pensiones del Estado y estas inversiones que al final del día las tenemos pues todas en contra de los trabajadores pero vamos a abordar un tema también relevante que tiene que ver con las pequeñas sangrías aquí el compañero trae una información muy importante y valiosa que debemos de tomar mucho en cuenta porque solamente así se explica el quebranto precisamente de pensiones del Estado ¿por qué no dan las cifras? y nosotros lo decimos y lo mantenemos ningún cambio hasta en tanto no tengamos una auditoría externa que con claridad nos diga cuánto cuesta pensiones del Estado y dónde están los fraudes dónde están los faltantes no puede haber otra forma adelante compañero planteanos cómo está el asunto fíjate como tú lo estás planteando y todo público en especial los servicios públicos se dan cuenta de la realidad mientras que nosotros sigamos guardando silencio hay muchísima información con lo que acaban de escuchar ahorita para que en verdad todos nos pongamos las pilas sin excepciones es muy lamentable lo que tú también has dicho de los sindicatos dos confederaciones que están ahí metidas que guardan silencio y eso es una atracción una verdad una cobardía contra los trabajadores de fioristas del Estado de Jalisco están ahí representando el interés de nosotros y la verdad solamente guardan silencio con los súbitos una traición completa nosotros tuvimos la oportunidad de participar en agosto del año pasado en la mesa de diálogo y como bien dices tú no hay ninguna reforma si no hay una auditoría integral de 10 años para atrás así porque es una sinvergüenzada lo que están haciendo que Dino se molestó por esa palabra que no era una sinvergüenzada entonces no sé qué es esto arroba ojos vistos ¿no? y nosotros en esta ocasión para que te des una idea tú y el público investigamos nosotros dijimos en el congreso para hablar de pensiones tenemos que saber de historia y nosotros con toda intención del mundo hicimos una investigación de 2016 para acá queríamos saber cuántos jubilados pensionados existían en ese tiempo ¿sí? y como resultado de esta investigación podemos sostener que en el 2016 fíjate ¿no? 2016 entre jubilados edad avanzada invalidez invalidez RT no sé qué significa eso desde chavientes viudas o farndá eran 29 mil 267 que están cobrando la jubilación una pensión ¿estamos hablando de qué año? 2016 2016 2016 correcto y luego nos dicen en el 2022 que en menos de 8 años esto aumentó a 42 mil jubilados y pensionados que se multiplico muchísimo ¿no? entonces tienes que buscar una razón ¿por qué hubo tantos pensionados en menos de 10 años? ¿no? como resultado de esta investigación tanto para ustedes como para aquí el compañero lo que estamos aquí en 6 años se dobló se dobló casi al 100% entonces bueno a ver puede ser posible ¿no? ¿cuál es la logística de esto? si cuando en 2016 tenía fundado pensiones casi los 45 años en 45 años había 29 mil en 45 años entonces ¿cómo te explicas que en 2008 en 8 años se fue al 100% la curva de la edad no eso no han vendido la edad eso nos han vendido por esta razón había hay una estadística atrás y una adelante se van pensionando entre 500 a 700 compañeros por año eso que nos vendieron la idea que había 7 mil porque se cuidaran y eso es lo rollo es mentira está la estadística ¿sí? los números no mienten eso de la curva de la edad es puro cuento eso no, ahí te va a ver déjame ver si lo podemos explicar por ejemplo nuestra generación en derechos humanos entramos todos en un determinado tiempo y todos vamos a salir en un determinado tiempo nos vamos a pensionar 100 personas por decir algo y así en todas las dependencias nos vamos a ir pensionando precisamente porque ya estamos cumpliendo pero por generaciones completas si debe de haber un asunto de incremento de acuerdo a los años no sé si sea cierto o no pero si lo hay ¿qué pasó en Chile? en Chile precisamente quebraron los fondos porque durante un tiempo era métele y métele pero cuando ya se juntaron las aportaciones para empezarle a pagar los trabajos porque ya cumplieron con toda la edad tronó el asunto yo no sé si aquí fue esto lo que sucedió pero sí me parece que es bastante poco claro la información que existe un ejemplo no te creas ¿sí? ¿por qué razón? porque nos han vendido la idea normalmente nos venden la idea no nomás a nivel internacional como aquí que la curva le da como usted lo señala que hay 100 que claro y 100 se van a jubilar hasta el tiempo ¿no? eso es la teoría la teoría marca eso ¿sí? cuando hablamos de la jubilación en la pensión anticipada 25 años pensiones nos decían ¿cuántos se piensan jubilar en el primer año o en los dos años? a 800 ellos decían cada año se van a ir 800 800 800 eso es una vil mentira ¿sí? porque tú bien sabes dicen por ahí inicias con 800 luego 1000 1200 y en la curva de la edad que le llaman baja y se nivela sin nivela y nosotros podemos demostrar que los primeros 800 que eran cuando llegan a quinto año ya no son ya no son 800 porque el primer año son 800 luego se iba a 1000 luego a 1200 1300 en el cuarto y en el quinto año baja ¿sí? se nivela y sabes cuál fue el resultado en 10 años después que se iban a jubilar entre 300 y 500 compañeros ni 800 ni 1000 ¿sí? y lo que pudieran lograr porque esa es la información real y con los números ¿eh? después nos dimos percatamos de esos 100 compañeros como en el caso nosotros también entramos por generaciones de esos 100 compañeros resulta que por cada 100 nomás 4 logramos la jubilación los administrativos por cada 100 solamente 35 logran la jubilación a llegar a los 30 años y ya está la estadística y no lo dijimos nosotros nos dejó pensiones y lo comprobaron con todas las instancias de la zona metropolitana es decir informe cada año cuando se han jubilado y los resultados fueron eso porque no puedes mentir con los números o sea pensión te demuestra uno y la dependencia te dicen ah de mi dependencia se jubilaron 5 y sucesivamente de esa manera y ya acumulaban con estadística con la logística ¿cuál es la diferencia? ¿cuál fue el resultado? ¿cuál fue la diferencia? que de cada 100 4 se jubilaban de los policías y los administrativos de cada 100 nomás 35 se lograron jubilar si es que llegaran a los 30 años eso es en el sector de seguridad pública y administrativos también de seguridad pública seguridad pública de cada 100 4 operativos y administrativos no operativos nada más operativos y los administrativos de las distintas dependencias de los municipales eso fue el resultado también que nos dieron ¿pero de seguridad pública? no administrativos de todas de las 5 municipios ¿ustedes hablan de todo el ayuntamiento? de todo el ayuntamiento es el resultado cada 100 administrativos nomás 35 se logran jubilar no los 100 eso es una realidad y no podemos de mentir y ahí no termina la cosa cuando nos informan en el año pasado en el año 2022 que había 42 mil jubilados y pensionados 42 mil jubilados que estaban pagando su jubilación y nosotros con estadística y peor tantito por la pandemia pudimos comprobar que esos 42 mil faltaban de 2016 a 2022 a esa fecha había muerto más de 10 mil compañeros jubilados ¿sí? le faltaban a esos 41 mil que restaran esos 10 mil claro ¿por qué las dos confederaciones que representaran en ese momento a los trabajadores ¿por qué guardó silencio con ley deben de presentarse a firmar sus ratificados de sobrevivencia no se quieren ahí está en la propia ley de pensiones pero lo hicieron a través del SAT ¿no? ¿eso no funcionó? el SAT está porque nos dan los resultados porque forzosamente todos los jubilados y pensionados deben tener circunstancia fiscal para que les puedan pagar ya nos van a dar la información ¿sí? tanto la Secretaría de Hacienda como la propia pensión del Estado a ver de todos los jubilados que dices tener ¿cuánto acreditaron con circunstancia fiscal que ya se lo dieron? ¿los 42 mil que dices tener o cuántas realmente existen y lo vamos a comparar con la información que da pensión y con la información que no es la Secretaría de Hacienda ahí vamos a agarrar y comprobar el fraude que están cometiendo ¿tú cuánto estimas que existe de irregularidad y qué tanto por ciento? yo creo un 30% 30% ahora vayamos al asunto de las pensiones eso es el asunto de las pensiones nosotros en noviembre del año pasado levantó una denuncia ante la Secretaría hasta la Fiscalía de Anticorrupción porque pudimos comprobar que es increíble realmente increíble y no con la información de pensiones ¿eh? con la distinta dependencia de gobierno tanto administrativo como operativos podemos percatar y confirmar que hubo más de 1200 compañeros a la fecha sin tener la edad para jubilarse y pensionarse se lograron pensionar y con el 100% ¿sí? ¿por qué modalidad? por la modalidad ¿enfermedad? ya quisiera si fuera por es de fuerza que debe ser por enfermedad si tú si no vas a cumplir los 30 tú sabes que hay dos modalidades cumbras los 30 te vas jubilado ¿sí? si te vas antes de tiempo es porque estás lesionado hay un dictamen de validez total y permanente ¿sí? ¿cuál fue la modalidad que utilizaron para fraudear? supuestamente debían haber utilizado la de la invalidez cosa que no sé yo porque bien sabes tú si le dan por invalidez ¿qué es? es un porcentaje que te vas a pagar tu sueldo no al 100% solamente que sea por accidente de trabajo de otra manera no se puede ok oíamos escuchamos que hay gente que se prestaba a dar cierta cantidad de 100 mil 150 mil 200 mil pesos para que se fuera antes de tiempo eso no lo podíamos comprobar si tú me lo permites tenemos un audio de hace unos días este si escuché un poco el audio creo que lo podemos dejar para otro programa para este sumarle ¿cuánto dura el audio? no sé si dura 5 minutos dura ¿sí? pues no sé tú pondéralo por los nombres que manejan ahí pero al final del día pues es el audio de una persona que se está quejando de que ingresó más bien a este circuito de corrupción ¿no? y quiso comprar antigüedad o que ¿cómo lo iban a...? eso es lo que no quedó claro es cómo lo iban a pensionar cuando dicen compraron antigüedad es porque le reconocían más años de los que debían reconocerles o le hicieron válido algo que no se lo deberían de haber hecho válido en un accidente de trabajo que lo no... no existe esta persona no existe más bien las personas es lo que ya estamos también este argumentando y pensiones tienen que aclarar todo esto no hay otra en este audio nosotros no tenemos la documentación necesaria para decir si fueran pensionados los compañeros esos 1200 compañeros que se fueron antes de tiempo la propia ley dice que a los 12 años que te vas tienes que meterte a someterte a una segunda evaluación ahí dice la ley de pensiones si en esa en esa en esa evaluación determina que estás apto para trabajar te tienes que regresar a trabajar ¿sí? también es otra de las consecuencias que va a haber para esta gente que se aplastó a sus fraudes se dan nombres y podemos justificar que es una información verídica bueno ya le mandé el audio Inge a ver si es posible que escuchemos este audio vamos a ver este vamos a mandar saludos o usted me dice sí adelante hola Heriberto ¿dónde? ¿estás ocupado mi hijo? ¿qué hay que hacer? habla Tinto Rojo ¿sí te acuerdas? ¿quién? Tinto de la presidencia ¿qué hay comando? oye mi hijo ¿estás muy ocupado? vamos saliendo ahorita ¿qué se ofrece? dime oye nomás nomás este para ver si oye tú tienes el teléfono del mercado del líder del sindicato de los polis sí pues que tengo una brontilla aquí en pensiones güey es un trámite así rápido te lo explico es un trámite porque supuestamente me iba a pensionar güey y un güey de aquí me pedí una feria un licenciado aquí de pensiones güey ya no me hizo ni el ya no me pensionó y ya ni la feria me regresó ah güey es un hijo de hormiga ¿cuánto le distes? la neta te digo la neta me cobró de dos años güey que debía según eso que se podía me tomó doscientos baros güey ah es un buen doscientos mil pesos entonces lo estoy buscando y dice un hijo de hormiga güey ya no me da ya no me contesto teléfonos ya no me contesto llamadas ya nada güey y creo que con este amigo pues a ver si me puede ser para algo a ver qué podemos hacer güey ¿tienes el nombre de él? ¿de gestión de mercado? no ¿del que te hizo el trámite? supuestamente mira ahorita estoy aquí en pensión precisamente esperándolo él y al gestor que me estaba haciendo el paro el gestor se llama Jesús Hernández ajá era era eso es el líder del sindicato de Citeur ajá ese que me lo estaba haciendo el paro ese me lo recomendó don Rafita ajá ¿te acuerdas de don Rafita? sí y el que me está haciendo el paro entonces él habló con este licenciado Pablo de la Torre se llama el de Ipejal el de Ipejal Pablo de la Torre él es del de aquí de Ipejal entonces él me dijo que si me podía hacer el paro que si se armaba que si que le trajera los papeles y que vea la feria güey que si se podía no hay pedo yo te pensiono yo me muevo y la quindada y eso estoy hablando desde más o menos desde abril mayo por ahí y no más nada mi hijo ya no me contestan mensajes ya no nada ¿cuántos años ya vas cotizado? pues supuestamente yo me faltaban dos años para pensionarme mi mira porque en el estado de Ipejal cuatro años diez meses ya que acabo de cumplir los veinticuatro años ¿me entiendes güey? ya tendría esos veintiocho ya vi el gestor el que me está haciendo el paro aquí estamos esperando a ver si me da la cara güey a ver qué me dice qué onda con la feria bueno ahorita te mando el teléfono y mientras a ver qué arreglan ahorita ya está mijo ¿verdad? ahí te contacto ándale pues dale mijo gracias me avisas sí bye bueno ahí tenemos el audio el testimonio juzgue usted lo que escuchó se da entonces este tráfico hormiga en pensiones del estado porque no creo que es el único caso no nosotros hemos argumentado que son como mil doscientas personas que se han ido de esa manera mil doscientas personas que se han pensionado de manera integral en los últimos siete años entonces hay como un círculo de corrupción ahí en pensiones del estado así es entre sindicatos y gestor y gente de ahí mismo dentro del sistema déjalo grave de esto ¿quién autoriza las pensiones? tal vez tú y yo podemos negociar pero al final de cuentas ¿quién es el que autoriza el que te vayas? ¿quién es el consejo administrativo de pensiones? claro ¿y quién es el presidente del consejo administrativo de pensiones? el señor gobernador ¿sí? ¿quiénes son los directivos? ¿cuántos sindicatos federaciones están sometidos y que deben de firmar esos documentos? o sea estamos hablando de un acto de corrupción oficial ¿sí? bueno se puede dar el caso yo creo que lo que está sucediendo no creo que el gobernador está enterado de todas esas falsedades no creo que llegue a él a firmar porque además pues son otros niveles yo lo que creo es que si pueden falsificar expedientes les dan el visto bueno y el consejo también los aprueba y malamente el consejo no revisa lo que está haciendo o si lo revisa ya cabillearon y dijeron vamos dándole para adelante si es grave pues porque si calculamos lo que pueda tener este costo de 1200 pensiones bueno ahí tenemos una sangría permanente precisamente a nuestros fondos y este es el el problema ¿tú tienes un cálculo de cuánto cuesta eso? visualiza les estamos hablando de entre 150 mil a 200 mil pesos por persona el volumen si son 1200 personas que están ahí y lo que están y si están cobrando del 100% pero estamos hablando de pensiones ¿de qué? de 8 o 10 mil pesos no estamos hablando de ese tipo de gente que ganan 20 mil pesos mensuales 20 mil pesos visualícenlo estamos hablando ¿qué? de 240 mil pesos al año así y si son 1200 personas más el aguinaldo el aguinaldo y todo lo que conlleva ¿sí? nosotros hace apenas unos 3 meses acá podemos calcular va a que el falco de pensiones son más de 12 mil millones de pesos sí más o menos coincidimos con los números 12 mil millones de pesos que están ahí que se fueron ¿te imaginas? aquí decían recuerdo el auditor no sé si recuerdas esta parte que te señalaba que concediendo sin suponer que fueran los 12 mil millones de pesos los que estaban este fraudeados que todos no alcanzaba para salvar pensiones del estado no sé si recuerdas eso hizo ahí una regla matemática donde decía pues que precisamente porque todos los que se pensionan no mueren todos se hacen inmortales pues y esta suma de todos los pensionados iba a llegar un momento en que iba a ser imposible mantenerlos ¿no? y además pues porque ellos hacían el cálculo de antes había 6 trabajadores por pensionado hoy hay 3 trabajadores por pensionado entonces ya no es posible que 3 trabajadores mantengan la pensión de uno si fuera directamente transferible este dinero a la pensión del trabajador ya jubilado pero hay un fondo un fondo que se fue constituyendo que es lo que no meten en sus cuentas pues y el valor de ese fondo y la riqueza que genera ese fondo no lo toman en cuenta ellos fríamente dicen no pues son 3 trabajadores cotizan cada uno 20 pesos son 60 pues con esos 60 pesos no alcanza a pagarle a un jubilado imagínate o sea imagínate desde la falacia que están diciendo y a este señor auditor que nos mandaron el hijo del otro auditor que sostuvo perdón que se modificara la ley porque íbamos a tener un fondo perene en tiempos de Emilio González así es ahora sale el hijo ahora sale el hijo y lo hemos invitado a él a debatir en un foro de economía porque ya tenemos los elementos para debatir en un foro de economía estaría muy bien por qué razón si nosotros como organización nacional de derechos humanos de la policía de México formamos un consorcio que estamos vendiendo pensiones y colecciones anticipadas estamos ofreciendo bonos bonos entre 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 los mil a cuatrocientos cincuenta mil pesos nosotros con la misma regla de juego en la misma regla de juego que juega pensiones es una falacia que nuestras aportaciones a fondo de pensiones para que te des una idea es un sueldo de pongamos lo que le aportas tú a tu fondo de pensiones lo que aporta el patrón es lo que son cuatro mil quintos pesos si si esos cuatro mil quintos pesos le pedíamos cuenta pensiones en once años fíjate en once años cuánto dinero generó intereses intereses compuestos eso no te dice nada pensiones y nadie pregunta nada de eso y nomás estás hablando de puro de lo que tus aportaciones no te estoy hablando de celar ni de los préstamos no, no, no nomás de eso a los once años un compañero un compañero se puede se puede ir pensionado de forma vitalicia ganando once mil quinientos pesos mensuales a los once años bueno habría que escuchar eso con las reglas matemáticas y bueno a mí me gustaría que incluso comprometer aquí al compañero para que lo traigan o lo explique con un pizarrón porque se dice muy rápido así pero a la hora de la hora ya uno dice pues cómo es posible que esto es es así con este fideicomiso que tienen que es muy pequeña comparación pues de lo que maneja pensiones del estado pero en el fondo coincidimos si el fondo estuviera bien manejado nos garantizaría una mejor vida a todos nuestros trabajadores una mejor pensión un mejor desarrollo la construcción de viviendas ecológicas pertinentes pero no tenemos lo que tenemos y quienes lo hizo pues están otra vez ahí a la vuelta de la esquina para tomar el poder Miguel porque eso es tan callado opina se trata bien pensiones del estado cerras con cuarto para las cosas siempre yo creo que si nos ahorcan con los intereses también estos tuve que vender comerme mis gallinas porque no me alcanzaba con lo que me pagan y vender un riñón de todo pero además de las irregularidades pues que se mencionan que no deja de sorprender este asunto de cómo se da ese fraude de esa inversión en ese saqueo de Chalacatepec ahí en ese asunto a fondo perdido cuando uno va a pensiones del estado no se alcanza para esto no te dan un peso más lo que mandaron a fondo perdido fue lo de Avengoa que dijeron los 600 millones ya no los podemos recuperar lo de Chala dice que ahí está incluso dice que hay ganancia porque antes si estaba el metro cuadrado a 14 dólares hoy la estadística pues internacional dice que el metro cuadrado ahí privatizado está como a 21 dólares si pues pura saliva si 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 y además de de ese problema también falta mucha información todas esas irregularidades que hay que van compañeros me consta que van compañeros que están a punto o que ya se fueron de retiro y que híjoles me faltó cobrar algunos algunos este de las prestaciones porque no son buenos para ni siquiera dar esa información y que es lo que tienen que hacer pues acercarse a algunos de estas rapiñas que están ahí al acecho que pueda ser pues de que algunos si los asesoren bien algunos gestores que hagan ahí la licitación que no debería de ser el caso deberían de contar con toda la información pensiones del estado no debería de haber gestores ¿para qué? ¿por qué? no pero déjale les cuento un caso rápidamente conocí a una una señora que trabajaba en el ayuntamiento de Guadalajara ya para pensionarse le dijeron que de un préstamo que tenía le faltó liquidar un peso hace 10 años nunca se lo dijeron se lo actualizaron y tuvo que pagar 25 mil pesos en ese momento si se quería pensionar entonces ese tipo de asuntos se da en pensiones del estado contra el trabajador a la hora que te vas a pensionar te expulgan a ver por dónde te pueden rasguñar un poco más pellizcar un poco más yo sí soy de la idea de que pensiones pues debe de cambiar vamos a los saludos saludos al compañero Luis Flores compañero Luis Flores saludos y el compañero Cecilio García del Sindicato Independiente de Tlacomulco que están pues también ellos ya con su cierre de año en este en este proceso también tenemos saludos de otros compañeros que están pues este sobre todo por la plataforma de Guanatos este Jessica Jessica Navarrete saludos muchas gracias la compañero Víctor Manuel Dávalos también Ricardo Dávalos y Jorge Eduardo Castro muchos saludos que bueno que nos están siguiendo y a todos aquellos que después van a ver este programa sobre todo los servidores públicos les pedimos que comenten que participen que lo difundan el fondo es de todos y la lucha la tenemos que dar todos porque si no nos vamos a quedar sin fondo compañeros si es fácil que lo quebren si siguen la misma inercia los otros seis años lo van a quebrar llegue quien llegue si no cambia el asunto de fondo lo van a quebrar por eso yo creo que una de las propuestas que tenemos que hacer la clase trabajadora a todas las propuestas políticas o a todos los partidos es precisamente que se definen respecto al fondo de pensión necesitamos una nueva ley pero con cierta directriz necesitamos de alguna manera equilibrios a la hora de las inversiones y sobre todo que recobre la vocación social pensiones del estado caballón me decía que no que estaba mal que por eso si iba a ser como un banco especulativo y que ganancias no 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 pensiones del estado tiene una vocación social carajo ni que estuviéramos aquí con el pelucas de argentina verdad que todo quiere liquidar el mondrigo pero bueno compañeros dos minutos su última intervención que que hacemos con esto sobre el punto que nos atañe aquí en lo local si aquí la respuesta sería Claudia pues aunque tuvimos malas experiencias con gobiernos del verde como el de Velasco allá en Chiapas pero esperemos que aquí sea un gobierno que de verdad represente el rumbo de la cuarta transformación y pues como dice nuestro líder aquí pues síganos y compartan esta información que es vital para el cambio de nuestro estado yo creo es un aviso importante un llamado a Claudia que el pueblo de Jalisco la puede apoyar al cien por ciento pero también debe tener un compromiso que se pronuncie sobre la gente que se está acercando a ella es una son gente del viejo sistema que no pinta bien no pintan bien para Jalisco que se sacuda todos los debe de ser una se debe de lindar de mucha gente que se están son rapiñas del viejo del viejo sistema y ya lo vimos en el parque San Jacinto es increíble verlos ahí fue un clamo de decir cómo es posible que esa gente vuelva a venir a gobernar Jalisco si se pretende un cambio social para el bien del pueblo Claudia reflexiona bien y sacúdete a esa gente porque lo contrario yo te aseguro que no vas a ser gobernadora esa es una realidad ahí está buenas tardes muchas gracias buen fin de semana gracias chau 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 gobernadora chau p Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete! 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 ¿Y cuánta gente hay involucrada? ¿Tiene idea de cuántas personas son a las que los obligaron a vender? Son más de 30 ¿Más de 30? Sí, es todo esto Están de cliente elegido ¿De cuántas personas estamos hablando? Ahorita parece que son 1200 los que tienen ¿Nos puede arrepentir los nombres de estas personas? ¿Nos puede arrepentir los nombres de estas personas? Yo soy Don Goriel Ricardo Santacruz ¿El presidente municipal? ¿Es el abogado que traen ustedes? No, yo soy León Corral ¡Ah, León Corral! No, él nos conoce mucho ¿En Calixto? ¿Es como Guadalajara? Sí, él me dijo que iban a vender ¿Él es su abogado? ¿Cuántos se compone elegido? 387 387 387 más una parte de las colores ¿Y de ahí cuántos ya vendieron? ¿Cuántos ya vendieron? Me imagino que deben ser colores 30 personas Entonces no tienen mayoría Y todos en su mayoría están inconformes Porque fue de juego Y a muchos les pagaron 100 a 150 hectáreas Y a muchos les pagaron 100 a 150 hectáreas ¿Ves? ¿A destituirlo? No hay de otra ¿Ya son panistas aquí o...? Ah, es un reboteo Pues ya comenzaron a elegir los panistas Pero más bien es bandido Bandido y vendido Todos los políticos hacen lo mismo Si me permiten nosotros también como dirigentes Estamos en su orden Sí, le voy a dejar mi teléfono Y ojalá que estemos en comunicación Y yo creo que es necesario hacer una cadena fuerte, resistente Porque no debemos de dejar que ciertos líderes o ciertos gobiernos No hacemos eso No, no debemos de dejar que en este lugar Ya sea lai Vamos a darle alegría Para los tontos Los tontos Los tontos Los tontos Los tontos Los tontos Gracias por ver el video Gracias por ver el video